Ahora tú la quieres y no te quieres ella La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney, visita Buffete.com ¡La búsqueda de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos Nos enteramos de una compañía que arregla teléfonos que acaban de comprar una publicidad pero nos enteramos que publicaron el teléfono equivocado Estoy llamando como el dueño de ese teléfono para reclamarle ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Buenos días, mi nombre es Roberto Buenos días Sí, usted es la señora que tiene el advertisement para arreglar el phone repair ¿Usted arregla los teléfonos? Sí Síinas Señora, mira Yo soy el señor del teléfono 786235 Ay, estuve tratando de comunicarse con... comunicarme con usted Son of a... Oh, yeah ¿Cuántas personas no...in...el teléfono no deja de sonar, señora? ¿Por qué usted puso el teléfono mío en el advertisement no de no life fill your michael además de admiración nixon del solda yes ensen own there are you trying to arbitrarily the algo me band es y año These people don't know how to speak English. They don't know how to speak English. Yes, I don't know what... Trump 2020. No! Lady. Oh my God, I'm so sorry. No, listen, my phone does not stop ringing. My phone rings at 2 in the morning. My phone rings at 4 in the morning. My phone rings at 5 in the morning. Why? Por que usted va a poner? A telephone-o that's not yours-o in an advertise-o. I'm sorry. I can't say anything. Because it's not my fault. I'm really sorry. Okay. I'm trying to find a way because people are calling me to fix phones. I don't fix phones. Yo no sé nada de teléfonos. You know, what do you do? You... You... You wash dogs by the way of grooming. What's your name again? My name is Robert. Because I think this is a joke or something like that. Yes, it's a joke. Te habla Enrique Santos. Una clavada telefónica. Ahí está. DJ Scream. Oye. Viste, yo todavía que sé. ¿Por qué hacen eso, Ale? ¿Por qué hacen eso? Saludos, Catherine. Saludos. What are we going to do? Mi teléfono sonaro toda la madrugada, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Refiéremelo, refiéremelo. El número correcto es 786-223-3525. 786-223-3525 para cualquiera que necesite una reparación. Phone repair. Phone repair. You reposense phones? No, no. Phone repair. I heard phone repo. No, no. Phone repair. Catherine. Besitos, Catherine. Un placer. Gracias, chico. Bye. 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 Gracias. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Gaga. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Fuego. 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 Con más variedad de música que los regalos que trae Santa en su bolsa. Son las navidades en el show de Enrique Santos. ¡Uh! 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 La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Nos enteramos de una compañía que arregla teléfonos que acaban de comprar una publicidad. Pero nos enteramos que publicaron el teléfono equivocado. Estoy llamando como el dueño de ese teléfono para reclamarle. ¿Sí? 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 ¿Hola? Buenos días. Mi nombre es Roberto. Buenos días. Sí. ¿Usted es la señora que tiene el advertisement para arreglar the phone repair? ¿Usted arregla los teléfonos? Sí. Sí. Señora, mira, yo soy el señor del teléfono siete ocho seis dos f*** tres cinco c***. ¡Ay! No, 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 no. No, it's no my fault, no, 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 no. Somebody make a mistake. Believe me, I tried to call you... No, 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 no. Hold on. No. You sell steak. ¿Puedo vender un negocio o te fijas? ¿Qué haces? ¿Puedo vender un negocio? ¿Puedo vender un negocio? No, un negocio. Oh, un negocio. Los negocios que me hacen los negocios, hacen un negocio. ¿Estas personas no saben cómo? No saben cómo... Sí, no sé... ¿Puedo vender un negocio? ¡No! 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 ¡No, no! Mi teléfono no se despega. Mi teléfono se despega a las 2 de la mañana. Mi teléfono se despega a las 4 de la mañana. Mi teléfono se despega a las 5 de la mañana. ¿Por qué usted va a poner? ¿Por qué usted va a poner? A teléfono that's not yours-o in a advertise-o. Hmm? I'm sorry. I can't say anything. It's not my fault. I'm really sorry. Ok. I'm trying to find a way because people are calling me to fix phones. I don't fix phones. Yo no sé nada de teléfonos. What do you do? You wash dogs by way of grooming. What's your name again? My name is Robert. Because I think this is a joke or something like that. Yes, it's a joke. Te habla Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Ahí está. DJ3. Jajaja. Jajaja. Oye. Viste, ya sabía que te... ¿Por qué hacen eso, Ale? ¿Por qué hacen eso? Saludo, Katherine. ¿Qué vamos a hacer? Mi teléfono sonoro toda la madrugada, dos de la mañana, cinco de la mañana. Bueno, refiéremelo, refiéremelo. El número correcto es 786-223-3525. 786-223-3525 para cualquiera que necesite una reparación. Phone repair. ¿A phone what? ¿You reposest phones? No, no, phone repair. I heard phone repo. No, no, phone repair. Catherine. Un besito, Catherine. Un placer. Gracias, chico. A ti, bye. Bye, gracias. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. ¡Fuego! Con DJ Extreme. ¡Fuego! Con más variedad de música que los regalos que trae Santa en su bolsa. Son las navidades En el show de Enrique Santos Oh, 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 oh ¿Te gustan las películas en español? Te tengo la mejor opción Entra en FlixLatino.com FlixLatino es un servicio de streaming de películas y series Para el mercado latino en Estados Unidos FlixLatino tiene el catálogo más extenso Con las mejores películas y series Las más galardonadas y taquilleras Con estrenos nuevos cada semana Siempre tienes algo que ver en FlixLatino Solo $2.99 al mes Descárgalo y pruébalo gratis por 7 días En FlixLatino.com Comienza a disfrutar del mejor entretenimiento en español FlixLatino, tu cultura, tus películas Ahora mira como es la vida Y que espera de ver, tú le dijiste No, baby, esos pies no son míos Y tú dices, no, el hongo que tú tienes en esa uña Es inconfundible Es inconfundible, imagínate Pero ya lo reconozco Yo te la dejaba pasar y eso Hasta que ya hubo separación, tú sabes Pero ahora somos los mejores amigos Anónima Y yo me muero con cada historia que me cuentan Anónima, una pregunta ¿Cómo se llama él? Fred Flintstone Estás loco, se cae en Miami Oh, Miami lo conoce Uy, o sea que Plomería Plomería Pica Piedra Se llama Plomería Pica Piedra Gina, ¿tú no remodelaste un baño? Al principio yo decía ¿Por qué él es tan infiel? ¿Qué me está pasando a mí? Porque siempre nosotros las mujeres de bobas ¿Tú sabes? Buscando el problema uno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que estamos ayudando a los pequeños negocios Siempre tiene dos y tres Barefoot Plumbing Barefoot Bathroom Remodeling Barefoot Plumbing Te remodelamos el baño Y le cambiamos el aceite a tu casa Barefoot Plumbing Barefoot Plumbing Barefoot Plumbing Tenga cuidado Ya lo saben Tienen que tener mucho cuidado Que no vayan a enseñar los pies Cuando están siendo infieles Oh my God Enrique Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Todo lo que tengo es tuyo Y ahora Para los niños y grandes de todas las edades Para los blancos Para los gordos Para los LGBTQ Los latinos Los vecinos de los latinos Para los latinés Blancos Negros Veganos Ok Para todo el mundo En el show de Enrique Santos Llega Santa Santa Merry Christmas Feliz Navidad Ho 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 Quiero hablar con Matthew Hi Matthew It's Santa Hi How are you? I'm good You're six years old, right? Yes Yeah That's cool And what's your brother's name? Matias? Santa Hi Matias It's Santa Ho 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 Matthew and Matias Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas buddy Matthew Santa Dime What's up? What do you want for Christmas? I want a Lego skeleton A Lego skeleton? Yes Ok I know you guys like astronauts And let me see Let me see Dinosaurs What's your favorite Paw Patrol? Rubble Marshall Rocky Chase Suma Ryder I think that's Chase 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 is really cool And I like Batman Batman? Yes Batman is cool I like Batman too Matthew and Matias Have you guys been Good little boys this year? Yes Ok Keep behaving Ok I like Dinosaurs What does the child say? He wants meat He loves Dinosaur Santa Oh Thank you Gina Dinosaur Ok Dinosaurs are cool Yes And I I I heard you guys Loud and clear You guys are fans of the Paw Patrols So Get ready There'll be a surprise This Christmas For being good boys Thank you Matthew Gracias Matias Hola, ¿puedo hablar con Anthony? Sí Hola, Anthony, ¿tienes seis añitos? Hola, sí Cuéntame, Anthony, ¿te has portado bien este año? Sí Muy bien, deja ver el GPS Vives en Crate Coral, ¿verdad? Sí Sí, Santa lo sabe todo Dime, Anthony, ¿qué quieres esta Navidad? Yo quiero jugar tan nuevo y un PlayStation 5 Espérate, aguanta, aguanta, este va a millón Ya, este está programado, así me gustan los números que saben lo que quieren Ok, un iPad, ¿y qué más, Anthony? Un PlayStation 5 Un PlayStation 5 Son jugueticos bastante caros ¿Qué te gusta jugar en el PlayStation 5? Los carros ¿Cómo? Vete al baño, ¿qué dijo? No, no, no ¿Qué fue lo que dijo? Los carros Ah, los carros Yo entendí otra cosa ¡Oh, man! Ay, es que Santi Claude está ya viejito y tiene el oído fastidiado, Anthony Oh, los carros A mí también me gustan los carros ¿Qué clase de carros te gustan? Me gustan los carros de rápidos Los carros rápidos Son super cool Anthony, ¿te has portado bien este año? Más o menos ¿Cómo que más o menos? Es honesto, no es honesto, Santa Bueno, los niños honestos Me gustan los niños honestos Dime, ¿por qué más o menos? ¿Por qué más o menos? De verdad, si me porté bien ¿Y por qué dijiste más o menos al principio? Dile, Pablo Deja hablar con tu mamá, Anthony Él otras veces se porta algunos días mal Pero se le ha portado más bien, Santa Ok ¿Y cuando se porta mal, qué es lo que no hace, mami? ¿Lo hace la tarea? ¿No recoge su cuarto? Cuéntame No, que no le gusta vestirse solo Oh Y lavarse los dientes Pero ya tiene seis años Ya es un niño grande Sí, él se va a portar bien Seguro Anthony, no te preocupes Be happy ¿Ok? ¿Sigues portándote bien? Sí ¿Ok? Gracias Gracias a ti, Anthony Merry Christmas ¡Oh, oh, oh! Mira, las expresiones, regalos y otras estupideces Que los chavalitos pueden escuchar En este espacio son confines de entretenimiento Y no constituyen un compromiso legal En otras palabras Si quieres demandar Te me vas pa' la bergamota Es una buena fruta ¡Wow! ¡Wow! Baby Activamos una máquina del tiempo Para dejar fuera lo malo del 2020 Y vivir la mejor época del año ¡Felicidades! Son las navidades En el show de Enrique Santos Mirándome Preguntando En mi salud Buscándome Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Cannery Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Bufete.com ¡Bravo! ¡Cabaste de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Nos enteramos de una compañía que arregla teléfonos Que acaban de comprar una publicidad Pero nos enteramos que publicaron el teléfono equivocado Estoy llamando como el dueño de ese teléfono Para reclamarle ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Buenos días Mi nombre es Roberto Buenos días Sí ¿Usted es la señora que tiene el advertisement para arreglar el teléfono? ¿Usted arregla los teléfonos? Sí Sí Señora, mira Yo soy el señor del teléfono 786-235-2ева Tres 5 Ay, yo estuve tratando de comunicarme con usted Son de la... Oh yeah ¿Cuántas personas no... El teléfono no deja de sonar, señora? ¿Por qué usted puso el teléfono mío en el advertisement? ¡No! It's not my fault It's not my fault Somebody make a mistake Believe me, I tried to call you No, no, no Hold on You sell a steak Yeah ¿Puedes vender un saludo o te fijas los teléfonos? ¿Qué haces? Me fijas los teléfonos. ¿Por qué intentas vender un saludo? No, un saludo. Oh, un saludo. Los que me hacen los teléfonos, hacen un saludo. ¿Estas personas no saben cómo hacer? No, no saben cómo hacer. Sí, no sé. ¿Trump 2020? No. Lady. Oh, my God, I'm so sorry. No, listen, mi teléfonos no se despega. Mi teléfonos se despega a las 2 de la mañana. Mi teléfonos se despega a las 4 de la mañana. Mi teléfonos se despega a las 5 de la mañana. ¿Por qué usted va poner? A teléfono que no es tu teléfonos o en un teléfonos. I'm sorry. I can't say anything. It's not my fault. I'm really sorry. Okay. I'm trying to find a way because people are calling me to fix phones. I don't fix phones. Yo no sé nada de teléfonos. What do you do? You wash dogs. I'm sorry. We're grooming. What's your name again? My name is Robert. Because I think this is a joke or something like that. Yes, it's a joke. Te habla Enrique Santos. No hay una clavada telefónica. Ahí está. Ah, 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 ah. Oye. Viste, yo sabía que... Ah, porque hacen esto, Ale. Por qué hacen esto. Saludo, Catherine. Saludo. What are we going to do? Mi teléfono, Sonoro, toda la madrugada, dos de la mañana, cinco de la mañana. Bueno, refiéremelo, refiéremelo. El número correcto es 786-223-3525. 786-223-3525 para cualquiera que necesite una reparación. Phone repair. A phone what? You reposess phones? No, no. Phone repair. I heard phone repo. No, no. Phone repair. Catherine. Besitos, Catherine. Un placer. Gracias, chicos. A ti, bye. Bye, gracias. Bravo. Cate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ya. Ahora. Prepárate a meterle caliente a tu música. Caca. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Se preparó. A que lo callemos le pam, 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 pam. Tú estás ready. Esto es tremenda orden ejecutiva. Ejecutiva. Todos a celebrar. ¡Ejecutiva! en el show de Enrique Santos ¿Un resfriado te mantiene despierto en la noche? Con estornudos, dolores o fiebre tienes que curar eso para todo el día hazte un favor, compra el nuevo NyQuil Severe Honey y de paso llévate también DayQuil Severe Honey así no estarás tosiendo y dando vueltas durante la noche, ni estarás estornudando o tosiendo en la oficina a la gente no le gusta eso y mucho menos este año, recuerda el nuevo Severe Honey de NyQuil y DayQuil para sentirte bien de día y de noche tómalo como se indica, sigue las instrucciones Amigos aquí Enrique Santos y presente más que nunca en un año difícil de compartir el espíritu navideño, por esta razón TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods y Sierra nos van a ayudar con Carol for a Cause solamente graba un viancico en Instagram con el hashtag Carol for a Cause y TJ Maxx, Marshalls HomeGoods y Sierra donarán 10 dólares a Feeding America hasta un millón de dólares, algo sencillo pero de mucha ayuda, te veo en Instagram con el hashtag Carol for a Cause Detalles en Let's Carol for a Cause Arrendamiento en el teléfono equivocado Estoy llamando como el dueño de ese teléfono para reclamarle Sí, sí, hola Buenos días, mi nombre es Roberto Buenos días Sí, usted es la señora que tiene el advertisement para arreglar the phone repair o sea, arregla los teléfonos Sí Sí, señora, mira yo soy el señor del teléfono 786235 Ay, yo estuve tratando de comunicarme con usted Son of a Oh yeah ¿Cuántas personas no, el teléfono no deja de sonar, señora? ¿Por qué usted puso el teléfono mío en el advertenimiento? No, it's not my fault. It's not my fault. Somebody make a mistake. Believe me, I tried to call you. No, 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 hold on. You sell a steak? Yes. You sell steak or you fix phones? What do you do? I fix phones. Then why are you trying to sell me a mistake? A mistake. No, mistake. Oh, mistake. The guys that make me the advertising do a mistake. These people don't know how to speak. They don't know how to speak. Yes. I don't know what... Trump 2020. No. Lady. Oh, my God. I'm so sorry. No, listen. My phone does not stop ringing. My phone rings at 2 in the morning. My phone rings at 4 in the morning. My phone rings at 5 in the morning. Why? ¿Por qué usted va a poner? Why? A teléfono that's not yours-o in an advertenimiento. Hmm? Hmm? I'm sorry, I can't say nothing, because it's not my fault. I'm really sorry. Ok, I'm trying to find a way because people are calling me to fix phones. I don't fix phones. Yo no sé nada de teléfonos. What do you do? You wash dogs by the way of grooming? What's your name again? My name is Robert. Because I think this is a joke or something like that. Yes, it's a joke. Te habla Enrique Santos, es una clave telefónica, ahí está DJ3. Oye, viste, ya sabía que... ¿Por qué hacen esto, Ale? Saludo, Catherine. Saludo. What are we going to do? Mi teléfono sonaro toda la madrugada, dos de la mañana, cinco de la mañana. Bueno, refiéremelo, refiéremelo. El número correcto es 786-223-3525. 786-223-3525 para cualquiera que necesite una reparación. Phone repair. ¿A phone what? ¿You reposest phones? No, no, phone repair. I heard phone repo. No, no, phone repair. Catherine. Besito, Catherine, un placer. Gracias, chicos. A ti, bye. Bye, gracias. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Cá, 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 cá. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. Fuego. Lávate las manos, mantén distancia y solo quítate el tapabocas para comer lechón. Son las navidades en el show de Enrique Santos. Con la gran oferta iPhone SE de Cricket, yo puedo aprender otro idioma, si vous plé. Je m'appelle Sarah, et toi? Ser chef digital con videorecetas paso a paso. Hijo, hola, 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 hola. El carácter nuevo, el calma te paso la cuenta. Y ahora anda rolling, rancando la calle. En ese caso ella no quiere el coro con nadie. Te coge el gusto y ya no hay quien la pare. Y ahora está difícil de nuevo que la jale. Y ahora todo cambió, me toca a ella. Mar y una botella. Gracias al maltrato que puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, me toca a ella. Tú nunca hay una botella. Y te paso el maltrato que puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. ¡Babó! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Nos enteramos de una compañía que arregla teléfonos que acaban de comprar una publicidad. Pero nos enteramos que publicaron el teléfono equivocado. Estoy llamando como el dueño de ese teléfono para reclamarle. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Buenos días. Mi nombre es Roberto. Buenos días. Sí. ¿Usted es la señora que tiene el advertisement para arreglar el teléfono? ¿Usted arregla los teléfonos? Sí. Sí. Señora, mira, yo soy el señor del teléfono 786-2-3-5-0. ¡Ay! Estuve tratando de comunicarme con usted. ¡Son de a... ¡Oh, yeah! ¿Cuántas personas no... el teléfono no deja de sonar, señora? ¿Por qué usted puso el teléfono mío en el advertisement? No, it's not my fault. It's not my fault. Somebody make a mistake. Believe me, I try to call you... No, 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 hold on. You sell a steak? Yes. You sell a steak or you fix phones? What do you do? I fix phone. Then why are you trying to sell me a mistake? A mistake. No, mistake. Oh, mistake. The guy that make me the advertising... Do a mistake. These people don't know how to... No, I'm so... They don't know how to... Yes, I don't know what... Trump 2020. No! Lady. Oh, my God, I'm so sorry. No, listen. My phone does not stop ringing. My phone rings at 2 in the morning. My phone rings at 4 in the morning. My phone rings at 5 in the morning. Why? ¿Por qué usted va a poner? A teléfono that's not yours-o in an advertiser. I'm sorry. I can't say nothing because it's not my fault. I'm really sorry. Okay. I'm trying to find a way because people are calling me to fix phones. I don't fix phones. Yo no sé nada de teléfonos. What do you do? You wash dogs by the way of grooming? What's your name again? My name is Robert. Because I think this is a joke or something like that. Yes, it's a joke. Te habla Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Ahí está. Oye. Triste. Yo sabía que te... ¿Por qué hacen eso, Ale? ¿Por qué hacen eso? Saludo, Catherine. Saludo. What are we going to do? Mi teléfono sonaro toda la madrugada, 2 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, refiéremelo, refiéremelo. El número correcto es 786-223-3525. 786-223-3525 para cualquiera que necesite una reparación. Phone repair. Phone what? You reposense phones? No, no. Phone repair. I heard phone repo. No, no. Phone repair. Catherine. Besito, Catherine. Un placer. Gracias, chicos. A ti, bye. Bye. Gracias. ¡Bravo! Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Cá, cá. Con puras mezclas. Mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego con DJ Xtreme. Ella está soltera. Yo te voy a acabar. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Mamita.